9 de mayo de 2014, estamos con Walt en la veterinaria, se ve como está ya su herida, ya casi casi ha cerrado, se espera que termine de sanar en un hogar y aquí estamos jugando con él y dándole galletitas para documentar como va su recuperación, así que esperamos que pronto puede ser un buen hogar ya que quienes habían decidido adoptarlo cancelaron la adopción porque por asuntos familiares ya no iban a poder llevárselo a casa así que estamos en busca de un hogar y esperamos que alguien pueda proporcionarle lo que él necesita